¡Suscríbete al canal! Ven para acá, muévelo, muévelo, sin parar. Si quiere que te coma toda, si quiere que te coma toda, si quiere que te coma toda. Abre la pita, dale, toma. I'm going to make that day dance, I'm going to make that day shake. I'm going to make that day clap, I'm going to tear that day break. That's where the city we go. We're just going to cover the praying hose. We're back to the roof and get it on. For Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the present. What's your name? Silly. Where you're from? Choco. ¿Qué quieres ver? ¿Dónde vive? ¿Cómo le quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ser un abogado? ¿Quieres ser un abogado? ¿Quieres ser un abogado? ¿Quieres ser un abogado? ¿Tres? ¿A abogado? ¿A doctor? ¿Es un abogado? ¿Qué quieres ver? El abogado ¿Qué quina es tu documentación? ¿Qué quieres ver? Tuve que ver el abogado ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? shmst ¿Qué quieres ver? ¿Que quieres ver? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.